Sí, el rojo. Son dos órdenes. Una de 66-62 y otra de 96-62, ¿entendido? Los demás colores los vamos a trabajar después. Nos encontramos en la playa. ¿Entiendes? En la playa. Adelante. Buenas noches. ¿Tú estás loca? ¿Qué haces acá? He venido a visitarte. ¿Qué te pasa? ¿Me han podido ver? Tranquilo, no me ha visto nadie. Matías, quiero que me digas una cosita. ¿Te gusta cómo me quedas este vestido? ¿O no? No me digas, seguro lo escogiste tú porque Máximo tiene un pésimo gusto para la ropa que ves. Elena, escúchame. Yo entiendo tu situación perfectamente. ¿Ah, sí? ¿Ya? Sé que estás hasta acá de este campamento. Y sé que lo único que quieres es un poco de emoción en tu vida. ¡Bingo! Matías, eres un genio. Si no fuiste el más inteligente de todos nosotros. Bueno, déjame decirte que conmigo no lo vas a tener. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué no te gusta la mujer, Matías? Dime, te prometo que no le voy a contar a nadie, voy a ser un atún. Mira, Elena, no quiero que me malinterpretes. Ok. Tú eres una mujer hermosa. Dijiste hermosa. Pero yo tengo mis prioridades bien claras. Yo no voy a ser tu juguete. Ni tampoco pienso arriesgar todo lo que construí este tiempo por un capricho. Por más linda y hermosa que seas. Traducción, le tienes miedo a Máximo, ¿no? Admitelo, hombre. No, no. Miedo no es. ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Es respeto. Ay, por favor. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él me enseñó todo lo que sé. Si no hubiera sido por Máximo, yo en este momento... Ay, por favor, Matías, no seas tonto. Máximo no te ve como su hijo. ¿O tú piensas realmente eso? Tú no lo conoces y se nota. Máximo solo piensa en él mismo y en nadie más. Los demás somos peones. Que él mueve así, de un lado para el otro. No, no voy a hablar. No voy a discutir eso contigo. A su antojo, ¿sí? ¿Tú crees que siendo un perro sarnoso y siendo fiel, vas a llegar a algún sitio? ¿Piensas eso? ¿Sabes qué? ¿En los que te vayas? No. Máximo... Te voy a decir una cosa porque te vas a dar cuenta tarde o temprano. Ya. Él utiliza a la gente, Matías, y luego la bota, la desechas, cuando ya no les sirve. Muy bien. Como hizo con la ananita. ¿Tú sabes la historia de la ananita? No, no la sé. Te la voy a contar. No, no la sé.